En este caso nos ha propuesto una respuesta que queremos dar ante tan gentil invitación que nos hizo Daniela. Y bueno, todo consiste en un revisionismo que hemos hecho a través de los años de los autores y poetas de la cultura nacional que por distintos motivos, sobre todo políticos, a partir de la dictadura, tuvieron esa proscripción de esa prohibición de llegar a través de los medios. Pero como a nosotros nos pareció tan bello y tan rescatable y tan necesario, más allá de nuestro, de nuestra cultura, porque es abarcativa la cultura, en este caso, esa manifestación cultural trasciende a Argentina, toda Latinoamérica, toda el habla hispana, digamos, aparte hace mucho hincapié en los orígenes, en los orígenes de los pueblos. Y el testimonio verbal, que es el alegato social que conlleva todo eso, está dentro de eso que queremos recatar humildemente a través de nuestra expresión, con el canto y la poesía. En este caso, con Alfredo Gestal, Artemio Suárez, que en este momento está viajando, está de viaje, no acá, sino de acá para Córdoba, y yo. Hacemos canto, guitarra y poesía, o al inverso. Labradores del Tiempo se llama. Labradores del Tiempo se llama este espacio que lo dispuso así Alfredo Gestal, porque justamente esto es, digamos, trasciende parte del tiempo, del tiempo de las obras, del tiempo de los poetas, del tiempo de las cosas que... Hay algo muy cierto que dijo Hamlet Lima Quintana, dice, el pasado y el futuro son lo que existen, porque el presente es un flash, una cosa que está y se va. En cambio, queda el futuro, queda el pasado y después viene el futuro. Entonces, ahí el tiempo juega un papel importantísimo en lo que nosotros queremos expresar. Gracias. 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 Gracias.